La mujer que yo tengo De vivir bien lejos y sola Donde solo estemos rotos Le digo vámonos para la loma A una finca que tengo yo Le digo vámonos para la loma A una finca que tengo yo Pero como la hembra es mal pensada Siempre desconfía de mi De inmediato ella se llena de rabia Y furiosa me dice así Yo no voy para la loma Eso es lo que tu quieres Yo no voy para la loma Eso es lo que tu quieres Que cuando sola quede Llega el tigre y me coma Y tu te quedas sabroso Por ahí con otras mujeres Yo no voy para la loma Eso es lo que tu quieres Y es que sabe la muchacha o no En Cacahual Jason Yepes Y el Percho Cultivando con firmeza Miguel el negro en Bogotá Y el mertarazno En la finca terán Rafael Bueno Y José El Chanto No llega Nuestros amigos Mi familia Ceres Ortega Y Marley Molina En la loma Versiana La loma no hay que sea un paraíso Pero bien podemos vivir Cultivamos arroz Plátano y frijol Y ahí podemos ser bien felices El hombre que tiene mujer celosa Nunca tiene tranquilidad Por más que quieras arreglar las cosas No sale de su terquedad Por más que quieras arreglar las cosas No sale de su terquedad Te invito para mi Finca mi amor En un acto de buena fe Y me dice Y me dice No insista por favor Y te lo repito otra vez Yo no voy pa' la loma Eso es lo que tú quieres Yo no voy pa' la loma Eso es lo que tú quieres Que cuando sola quede Llega el tigre y me coma Tú quedas mamando ron Gozándote otras mujeres Me déme la rana Y el currucucú Que yo me quede sola Es lo que quieres tú Es lo que quieres tú Que yo me quede sola Por eso es que yo digo No voy pa' la loma Yo no voy pa' la loma Eso es lo que tú quieres Over Esquivel Muchas gracias